3 meses haciendo autostop en Argentina Hoy costó arrancar para hacer dedo, costó Es como que ya estamos un poco cansados Expresando un poco como se siente ya haber hecho 4000 kilómetros a dedo más o menos Nos falta muy poquito pero ya estamos medio cansados Pero bueno, vamos a seguir y vamos a llegar hasta la Quiaca Ha sido un viaje largo desde Ushuaia Hicimos autostop en el frío, en la lluvia, bajo el sol Nos subimos a camiones, camionetas, cruzamos montañas, desiertos Estuvimos parados sobre la ruta durante horas, días y a veces nadie nos levantó Dormimos detrás de una estación de servicio o en el patio de la casa de alguien No sé otra gente pero a nosotros hacer dedo nos cansa Porque no te cansa entre el sol Hablar con cada persona que conoces El viento, o sea las horas de espera, o sea te re cansa Es agotador y hubo días en que queríamos rendirnos Pero cuando tenés una meta y un propósito seguís Te levantás de nuevo al día siguiente y comenzás de nuevo Bueno estamos partiendo de Villa Unión, La Rioja Para hacer de nuevo camino a Catamarca Disfrutás cada parte del viaje Luis nos dejó en Chilecito Bueno acá estamos con Maxi Bueno llegamos a Pituil Bueno muchas gracias Aldo Bueno estamos acá en Alpacinche En la frontera con Catamarca Cada momento, cada ciudad, cada viaje, cada sonrisa, cada amabilidad, cada historia Que hacen que todo valga la pena Y al final del día te das cuenta de que estás un paso más cerca de donde querés estar Llegamos a... Belén Catamarca Nunca renuncies a tus objetivos Siempre avanza y disfruta del viaje Seguinos y suscríbete a nuestro canal Estate atento a nuestros videos de los lunes Mientras hacemos de Uber Argentina de sur a norte Materno, una nueva manera de ver el mundo ¡Suscríbete al canal!